Amigos de once, qué gusto saludarles, buenas tardes desde el estadio universitario donde Tigres llegó a cabo la primera sesión formal de entrenamiento de cara a la ida de las semifinales que sostendrán frente a León en el inmueble que está a mis espaldas el próximo martes. Como novedades, Robert Dante Ciboli tuvo a todos sus elementos disponibles y en el entrenamiento de cara al duelo reitero que sostendrán frente a la fiera. Ahora bien, se pudo vildumbrar el primer interescuadras, el primer trabajo de once para enfrentar a los de Nicolás Larcamón en donde todos los titulares estarán a disposición. Nahuel Guzmán en la portería, Javier Aquino regresaría a la lateral derecha mientras que por izquierda estaría Jesús Angulo. La dupla de centrales, Igor Lipnovsky junto a Samir Caetano. Un doble pivote con Rafael Carioca y Guido Pizarro, mientras que como volantes exteriores en el 4-2-3-1 del uruguayo, Luis Quiñones por izquierda, Sebastián Córdoba por derecha, mientras que Fernando Gorrerán estaría desempeñando labores como de enganche, un poco de interior. Ya ve que el uruguayo se ha visto bien tanto en el eje por querriles centrales así como exteriores. Mientras que el 9 referencial sería André Pierre Chiñac. Reitero, todos los elementos estuvieron a la disposición del uruguayo y su cuerpo técnico para así empezar a trabajar lo que será el primero de tres juegos que sostendrán en fila frente a la fiera. La cobertura de Tigres en 11diario.mx y en 11diario.com. Ojito que el enemigo podría estar durmiendo en casa por varios días. Se dice que el cuadro de Nicolás de Arcamón arribará a Monterrey este mismo sábado. El reporte con Gilberto Galván. El reporte con Gilberto Galván.